Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de finales de películas de terror que enfurecieron a los fans. Para esta lista, veremos las películas que fueron desconcertantes, decepcionantes o simplemente flojas hasta el punto de que los fans no estuvieron de acuerdo. Considera que habrá una alerta de spoiler. 10. SO 3D Aunque la franquicia SO perdió fuerza mucho antes de su séptima entrega, los fans todavía querían una conclusión decente en el capítulo final. En su lugar, obtuvieron lo que parecía un final improvisado. Después de matar a Jill Tuck, viuda de John Jigsaw Kramer, el desquiciado detective Mark Hoffman es secuestrado por tres personas que llevan las infames máscaras de cerdo. Entonces se revela que el Dr. Lawrence Gordon no solo sobrevivió tras amputarse el pie en la primera película, sino que se convirtió en aprendiz de Jigsaw. Muchos pensaron que era una pereza traer de vuelta a Gordon solo para convertirlo en otro acólito, uno que aparentemente trabajó en casi todas las trampas después de que Kramer lo curara. Un flashback que intenta, y en la mayoría de los casos falla, responder a nuestras persistentes preguntas. 9. MASACRE EN TEXAS 3D Esta recuela de 2013 es el séptimo proyecto en la historia de la franquicia, pero actúa como una continuación directa de los acontecimientos de la original de 1974. Alexandra Daddario interpreta a Heather Miller, una joven que se dirige a Texas para cobrar una herencia tras el fallecimiento de su abuela biológica. Sí, Heather es la prima de Leatherface. Crear una nueva mitología dentro de una serie establecida no es nada nuevo y a veces funciona bien. Pero convertir al clan caníbal de los Sawyer en víctimas empáticas fue… una elección. A algunos fans no les gustó MASACRE de Texas 3D en general, pero para otros su odio se reduce a una sola línea de diálogo censurable en el enfrentamiento final. Daddario ha dicho que a ella tampoco le gustó, pero que de alguna manera pasó el corte. Número 8. Viernes 13, un nuevo comienzo. Años después de que su angustioso encuentro con Jason Voorhees le dejara traumatizado, encontramos a Tommy Jarvis alojado en el Centro de Reinserción Social de Pinehurst. Y los cadáveres no tardan en acumularse. El maníaco detrás de la máscara de Hawkey era el paramédico y padre secreto Roy Burns, quien aparentemente se puso el disfraz de Jason y empezó a matar después de que su hijo Joey fuera asesinado con un hacha por otro paciente de Pinehurst. Cuando vas a ver una película de Viernes 13, esperas ver al infame Jason en toda su gloria sangrienta. Así que, ¿te sorprende que los fans odiaran un nuevo comienzo, la única película de Viernes 13 sin Jason? Antes de que salgan los créditos, Tommy se pone la máscara, dando a entender que será el próximo en empuñar un machete, pero eso no baja a ninguna parte. Número 7. Halloween, la maldición de Michael Myers. Sería difícil encontrar a un fan de Halloween al que le gustara la trama del culto de la espina en la maldición de Michael Myers. La introducción de elementos sobrenaturales en una franquicia de terror por lo demás fundamentada era tan disparatada como desconcertante. En el final de la película, Tommy Doyle inyecta un líquido verde a Michael Myers, lo golpea con una pipa y se marcha con Cara y los niños. Lo último que vemos es la máscara de Michael mientras el Dr. Loomis grita en algún lugar a lo lejos. Halloween 666, el corte del productor, fue lanzado en 2014, mostrando un final molesto que involucra ruinas y a Loomis involuntariamente convirtiéndose en el nuevo líder. Teniendo la opción de la ambigüedad o el misticismo de culto, los espectadores eligen ninguno. Número 6. IT Capítulo 2 27 años después de su primer enfrentamiento con Pennywise, los miembros restantes del Club de los Perdedores regresan a Derry para terminar el trabajo. Mike, Bill, Ben, Beverly, Richie y Eddie se encuentran bajo la casa Nabled cara a cara con It en forma de araña gigante. Algunos de ellos comienzan a insultar al híbrido payaso slash araña y a burlarse de la criatura hasta que se encoge a un tamaño más fácil de matar. Después de todo lo que pasaron los perdedores, resulta que todo lo que se necesitaba era herir sus sentimientos. A pesar de representar una gran parte de las casi tres horas de duración, este acto final parece un poco precipitado. Decir que es anticlimático sería quedarse corto. Sin embargo, apreciamos la metabroma sobre los malos finales de Bill, especialmente viniendo de Stephen King. Número 5. ALTA TENCIÓN Un final puede arruinar una película entera, y para mucha gente eso es lo que ocurrió con esta película de terror francesa de 2003. La historia sigue a unos amigos, Alex y Marie, quienes huyen de un desquiciado asesino en serie que ha matado a la familia de Alex, o eso nos hacen creer. Después de toda la carnicería, se revela que Marie es la verdadera asesina y que el hombre aterrador que creíamos que les perseguía no existía fuera de su mente. Este giro final es efectivamente impactante, pero no de una manera emocionante. Es ilógico con respecto a los acontecimientos que hemos visto, y parece el equivalente al tropo de Todo fue un sueño. En lugar de tener el impacto psicológico que probablemente se pretendía, deja a los fans con la sensación de haber malgastado 90 minutos. Número 4. LA NIEBLA La niebla tiene uno de los finales más controvertidos y polarizantes del terror. Y aunque no hayas visto la adaptación cinematográfica de Frank Darabont de la novela de Stephen King de 1980, es probablemente que hayas escuchado a los fans del terror quejarse de su frustrante final. Mientras David Dryton, su hijo Billy y otras tres personas intentan escapar de las misteriosas criaturas de la niebla, su vehículo se queda sin gasolina. David utiliza sus últimas cuatro balas para dar a todos menos a sí mismo una muerte piadosa. Minutos después llegan los militares, lo que hace que su angustiosa decisión sea prematura y, en última instancia, inútil. Aunque no es necesariamente un mal final, la trágica ironía de las malas decisiones de David hace que algunas personas se enfurezcan. Número 3. Pesadilla final, la muerte de Freddy Freddy Krueger es conocido por su humor negro, pero este sello del personaje aumentaba con cada película de Pesadilla en la calle Elm. En la sexta y última entrega de la saga original, Freddy era más una comedia que verdadero terror. Pesadilla final, la muerte de Freddy es un auténtico sueño febril lleno de terrible CGI y demasiadas parodias de la cultura pop. Para un villano que ha sobrevivido a muchos intentos de asesinato, seguramente su final será épico o al menos satisfactorio, ¿no? Bueno, eso depende de si crees que Maggie slash Katherine Krueger haciéndolo explotar con una bomba de tubo es épico. Para los fans más incondicionales de esta franquicia, la despedida de Freddy fue una falta de respeto hacia el ícono del terror. Número 2. The Happening El problema que la gente tiene con el final del eco horror de M. Night Shyamalan de The Happening es que en realidad no tiene ninguno. El suceso que provoca que todo el mundo se quite la vida simplemente se detiene, permitiendo que Elliot y Alma vivan una vida normal. Al parecer, la planta química que infecta a la gente se trasladó fuera de la zona para causar el caos en París, Francia. Pero cómo y por qué sucedió esto es una incógnita. Shyamalan tampoco emplea su característico giro final. Esta película se ha ganado la reputación de ser una de las peores de su filmografía y del género de terror-thriller. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones deshonrosas. April's Fool's Day. Todo fue solo una broma. No es totalmente sorprendente, pero sigue siendo molesto. ¿Verdad o reto? Nuestras dos heroínas prolongan sus vidas infectando a otros con un juego mortal imbatible. The Turning. Un sinfinal que dejó a la audiencia atónita y luego furiosa. Terror a 47 metros. El director aparentemente tuvo que presionar para mantener este final y no estamos seguros por qué. La Aldea. Otro giro de M. Night Shyamalan que aún divide al público. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. The Devil Inside. Las películas de metraje encontrado y posesión demoníaca no son del gusto de todo el mundo, pero combinar los dos subgéneros en una sola película fue lo suficientemente intrigante como para llevar a los fans del terror a los cines en 2012. Sin embargo, The Devil Inside dejó al público confuso, insatisfecho y sobre todo furioso. Isabella Rossi trabaja con Michael, un cineasta y dos sacerdotes, para documentar la posesión multidemoníaca de su madre. Tres de los cuatro demonios los poseen, lo que provoca la muerte de uno de los sacerdotes, y que el poseído Michael se lance, junto con Isabella y el otro sacerdote, al tráfico en dirección contraria. Los espectadores abuchearon en masa tras el abrupto final y la tarjeta de título que indicaba al público encontrar más información en un sitio web. Los finales ambiguos no son intrínsecamente malos, pero pedir a los espectadores que busquen información en internet es de una pereza increíble y da rabia. ¿Cuál de estos terribles finales de película de terror te ha indignado? ¿Está en nuestra lista? ¡Háznoslo saber en los comentarios! ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.